hola amigos bienvenidos a un vídeo más esta vez nos encontramos en mallorca en la isla de mallorca en españa y aquí hemos venido aquí hemos venido hemos venido al full metal holiday de los creadores de vaquen pero en una isla paradisíaca sí señores vamos a entrar a lo que es el full metal holiday que es un festival que se realiza durante una larga semana en mallorca este lugar es un complejo hotelero donde hay unos cuantos escenarios tanto en la playa como en la piscina y además contamos también con una barra libre y limitada si amigos estamos en un hotel un hotel de vaquen por así decirlo patrocinado por vaquen donde hay mucho mucho metal según podemos ver tanto hay camareros como también hay unas máquinas aquí donde llegas y te rellenas la cerveza si se bota si se rega mucho esperas a que suba la espuma y luego la coges nos encontramos en un pequeño paraíso metalero un pequeño paraíso con muchas piscinas en la que si puedes estar en un poco puede saltar directamente a una de estas piscinas que hay aquí atrás por ejemplo bueno o las de abajo es que hay bastante varias y luego está la playa que también tenemos un escenario en la playa vamos a verlo en el full metal holiday de mallorca aunque parece que estuviésemos en un lugar alemán tenemos lo que es playa y el escenario de la playa que es un lugar muy bueno que es una ciudad de allá. están por ahí atrás tocando todo esto es como siempre lo que siempre suena en cualquier festival de música pero también tenemos calas unas calas a las que se llega por allá hay que ir como por allá al fondo donde está esa gente que está viniendo pues ellos vendrán del barco ese que está ahí atrás aparcado y bueno decir todo que es un gran lugar si quieres tener los cojones llenos de arena que más esperas ir a un poco con los cojones llenos de arena quien desea eso claramente yo no pero seguro que en el mundo hay alguien con esos gustos gustos escalofriantes y y y como podemos ver hay muchas piscinas hasta hay una para niños bueno aunque yo me subiría en esta claramente es súper alucinante esto y la frescura que da en un pleno octubre voy a recargar las pilas con cervecita y entonces si se te acaba el combustible llegas aquí y te sirves tú solo porque puedes jugar a eso te lo sirves tú solo cerveza cerveza nueva re full te lo sirves tú solo Gracias por ver el video.